BALAS Pues no era de esperarse Viví la vida de ese al límite no conocí Y tal vez para todos solo era la lucir Pero en mi mente estaba solo el sobresalir Y fue así Me metí a la maña bolsitas a repartir En mi carro miraban a lo lejos un fusil Era el que me cuidaba y antiguaba por ahí No me enredé yo por gusto Fue la vida que me tocó a mí Y no desistí La muerte se volvió mi fiel compañera de inicio hasta fin Y esto va para todos los soldados caídos Que han quedado en la batalla viejo Su compa Miguel Rosales y puro sitio récord Viví la vida de ese al límite no conocí Y tal vez para todos solo era la lucir Pero en mi mente estaba solo el sobresalir Y fue así Me metí a la maña bolsitas a repartir En mi carro miraban a lo lejos un fusil Era el que me cuidaba y antiguaba por ahí No me enredé yo por gusto Fue la vida que me tocó a mí Y no desistí La muerte se volvió mi fiel compañera de inicio hasta fin Y así terminó mi historia Que mi vida terminara Dentro de una caja Dentro de una caja Hiciendo yo la cara Del periódico de casa Que otro muerto encontraba Que otro muerto encontraba Tirado ahí en la cuadra Puros corridos exóticos